Amigos del canal de boxeo, Lázaro Malvarez desde Las Vegas con la asistencia técnica de Mauricio Herrera. El pesaje, sí, si usted hasta ahora había visto una enemistad entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, latente a la distancia, hoy se vio frente a frente, incluso hubo que intervenir para que no fuera más. Pero la prueba del pesaje la pasaron sin ningún problema, como repasamos a continuación. Gennady Golovkin pesó 159.6 libras, recordemos que Golovkin subió primero a la báscula con todo y que es el campeón. Canelo Álvarez 159.4, esto fue normal, lo que decíamos, el momento de la trifulca vino después, cuando casi que Canelo se le mete encima a Golovkin, por supuesto el que interviene es Abel Sánchez. Repasando otras peleas, Jaime Munguía 154, él se va a medir contra Brando Cook 153.2, pesó Cook una pelea interesante por parte de Munguía, que se vislumbra como una próxima estrella del boxeo mexicano junto con Canelo Álvarez. Otro duelo que se los trae es el del canadiense David Lemieux, quien se ve y da contra Gary O'Sullivan. Lemieux pesó 160 libras, el máximo permitido en la división, mientras que O'Sullivan hizo 159.2, una pelea entre Lemieux, que es un recio pegador, y O'Sullivan que dice que viene a tratar de hacer lo mismo que le hizo Billy Joe Sander, que prácticamente paseó a David Lemieux. Esta es una pelea eliminatoria de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Y los amigos de Centroamérica, y específicamente de Nicaragua, le van a prestar mucha atención a esta pelea. Román, el chocolatito González contra el mexicano Moisés Fuentes. Pues Román marcó 114.8 libras para su regreso, un regreso que trae algunas incógnitas. Recordemos que hubo cambio de entrenador, hubo cierto emetismo en su campamento, y esta semana pareció con que estaba trabajando con Caballero allá en California, el papá de Randy Caballero. Pues Román, el chocolatito González, no tuvo problema, y Moisés Fuentes marcó 116 libras. Así que los principales protagonistas de la cartelera dieron muestras de estar listos, y algunos hasta con ganas de adelantar el combate como lo hizo Canelo Álvarez.